ay si a toro causa ahorita lo putearon que es la dia weon el leon grita como si me estuvieran metiendo en la p***a eh uy me tocó con matumbapingga creo si matumbapingga es uy no entré como menudencia a un buen ranked si no me equivoco si entré como menudencia ves si no me equivoco el es matumbapinga y el es no se quien es el entré como menudencia on mi ranked esta inflado ahorita ustedes piensan que soy ranked 130 en europa en europa soy ranked 400 weon si a toro debe ser mira sus héroes mira su ropa ademas su tiene un i con la y mk para no paltear no si no que en estos ranked asi me da gana de soportear que chabos soportear en n a weon a lil nica no se mi mano si va a tu mamá y a toro conchetumar no se sale en la mano pling pling chapa galleta mierda pling 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 ya cuidado por el gozo pa que fue rey estas muy achorado creo aaaa no me juque el papi bueno no se me me le he criado cerdo ya 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 causa no se me me le he criado porki oh ya era ya era ya era socio ya era ya era bien acelerado ese puch este es el era aceleradisimo mi brother uh ya era ya era aw mierda cerdo basura oh ya clase de NotWare ahí porque me voy a asaltar ja 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 que asco ese héroe de mierda weon quien Tinker es a CK reganando. Claro, P100 de push, ¿cómo no va a ganar? La mare, ¿donde mierda hacer wardes de ese push de basura, oye? Ya mierda, ya entendí, ya. Sopla vela. Oh my god, huevón. Tinker hijo de... ¿Qué mierda es un Tinker con hacha huevón? Chupame la pinca, oye, caca de mierda. Oye, que mierda es un puto Tinker con hacha. Oye huevón, que mierda es un Tinker con hacha huevón. Y lo peor es que recién lo han comprado ahorita huevón. Lo he comprado solamente para que no lo ganké yo huevón. Oh, dude. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, ven, ven, ven. Oh, la mierda huevón. Oh, están que me cachan por todos lados huevón. Literalmente están que me cachan por todos lados. Pasa mierda, colabora chicho. ¡Ajá, caerme, caerme! ¿Puedes traerme de vuelta? Nice Plink, plink Por fin mierda. ¿Y? ¿Eso es vos, me ha tumbado concha? Chupame la pinca, huevón. Los dos teníamos mal huevón. Es que se demoró más de lo normal el TP en realidad. Nooo por favor no me mate jejejeje papi Oye si a toro causa ahorita lo putearon, que es la dia weon, el weon grita como si estuvieran metiendo en la pinga El putch sube a gankearlo y dice porque el putch esta level 5, osea un héroe no va a estar level 5 Su registro tiene que haber cada minuto 14, jode 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 weon Clamerate winner papi, que tu seas chupa p***, no quiero decir que yo lo sea baboso Se da rompa el culo y a toro pez, mira el pincho de la gente que es insoportable mano Ok Uy ya era ya era Ya supe que es Cállate oye p*** cállate eh Oh déjame farmear conchetumare Deja un fril, osea un estado fril la linea y no me puede dejar un pequeñito farm weon Quiero a mi ebull no mas, con esa weon lo chapa el tinker a todos lados Chaca esa visión PLIN PLIN Y no baché, como dijo p*** solamente se guardiar m*** Ah papi Disculpame Uy Eeeeee Ese Shackle me gusto papi, ese Shackle me gusto ah No, c***o con este Shackle ah C***o gente ah El leon de ayuda de aca, pa aca y pling nos Shackle los dos hueon Me ayud是不是 Posso ayudarme? Me ayudarme? Me ayudarme Me ayudarme Hee 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 K restored ´Que Dimer ìhh Come O p***a ELLE Essecito Y Oh Uh No me tomaste P suis nerd Bounty Va a 죽ar Ti Jaja, ¿estás scouting por qué? Por aquí Jajajaja Vuelve Si weón Si weón Vuelve Un visp, efectivamente Chúpame el pie weón Chúpame el pie De guaraca Pobre gato lo que le cambian a mi poshka por Matio Este es bruto, ni siquiera sabe que vi en su posición 4 weón Suposición 4 se llama Mira, mi poshka es el 5 Burro, ni joder sabes Caca Semi mató pa p*** Ulti Hace esta bolsa mi brodero Jaja dude, come on Jajajaja Mi propio Ayo me ha roto mi árbol weón Jajajaja Que tal hijo de perra weón Yo me posiciono para matar el primer en mi ulti y el Ayo me conecta weón Azul ya paro weón Ayo me trae el dolor Oye Tampoco Estima Ayo Cámara N males Maldito Estas bobo, el serraiser colabora nomas ¿Puedo poner centricos en todo lugar? Es un poco... Es embarecido Nos mataron ya Vamos a BKB ¿Qué mierda es el tinkera? ¿Qué mierda es el tinkera? No puedo reaccionar Ah, mierda Lo que yo no entiendo es que no me dan ni demo para poner centric, huevón Claro, mis manos tienen tinkera, tienen bonde, tienen... Help me, Todd, push lane Por favor Me da risa que nadie le diga nada, huevón El stone es muy insoportable, huevón Uy, conchetumare Ay, conchetumare Ay, mierda Estas muerto ya Sus picks son muy irritantes, huevón Bolsa ¿Qué tal es hijo de su madre? A piqueras sí, huevón Menomance, el tinker, el monte Se acabó El sueño Otra madre Si entro me van a cachar, huevón Si entro me van a cachar, huevón Salvo el riser, aunque sea Cagándolo, va a matar al tinker por la jugada, está haciendo eso El tinker tiene la daga y las jivas, mira checa, ya luego va a matar a El tinker tiene la daga y las jivas, mira chel, que luego va a matar a Real reelo, 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 reelo jajajajajajajaja Ese mono compra cuentas Ese mono compra cuentas, ¿no? Hombre, este guión quiere seguir jugando, weón, no lo entiendo Takeyore quiere seguir jugando Uy, lo jugué, weón ¿Achi va a ser? ¿Achi de frío? A la mierda A la mierda A la mierda Mano, ¿tú crees que puedo poner un centricito? Un hito nomás, quiero poner un hito, un hito, un hito, un hito ¿Tiene de Algem? Un hito nomás Un hito nomás Un hito nomás El mono de Macarius Esa gente Ah, siento, está muy jodido, weón Estos héroes son muy jodidos Y yo he tenido que comprar todo, ¿no? Entonces como que no he podido armarme lo que yo me armo He tenido que soportear Era solo un hito que no he dejado No, 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 no No me lo he pensado No, no. No, no, no. Buscar aquí y ganar todo weón, mi primer Dota que quitean, este de aquí nos cachan, perro, desde los Picks Se acabó, el sueño, han desvendado a mi manito, están ganando con Puch Palta, no, no ha sido el Puch weón Ha sido sus Picks, que son muy rotos weón, o sea, han piqué a Ponte y Tinker, y después está la UR que juega muy bien de medio El manito que es simplemente plantada cobra, no, ya, pero remate el Puch